Las opciones de trabajo son escasas en Changuina de Buenos Aires de Punta Arenas. Por esa razón, un grupo tomó la decisión de prender y crearon la Asociación de Mujeres de Changuina. A sabiendas que en este distrito se siembra gran cantidad de granos, sobre todo frijol, es que piensan en darle valor agregado. ¿Cómo? Según explicó la presidenta de la agrupación, Jessica Benavides, pretenden sacar frijol molido, por ejemplo. La asociación surge viendo la necesidad que tienen allá las mujeres en Changuina de que no hay trabajo para mujeres. Todas somos amas de casa, algunas ya tenemos sus estudios universitarios, pero aún así no hay eso. En Changuina es un distrito agrícola, casi que 100% de agrícola. Entonces, viendo la necesidad y viendo la que sobra mucho frijol, que es frijol de segunda, que no sale al mercado por la calidad, porque ya es un grano más pequeño, entonces nace y surge ahí de querer darle valor agregado a lo que es el frijol, ya en lo que es frijol molido. Entonces, esa ha sido una de las principales. En este momento, están en los últimos detalles para tener la cédula jurídica. Con este proceso legal, presentarán ante el Instituto Mixto de Ayuda Social un proyecto para tener la infraestructura y equipamiento por unos 70 millones de colones. El proyecto ahorita está encaminado hacia un proyecto con el IMAS, que el IMAS nos apruebe un presupuesto para lo que es la infraestructura y la maquinaria y lo que es también el capital de trabajo. Entonces, eso depende de lo que dure el proyecto en salir, pero en eso estamos, en ese camino. ¿Cuánto costaría? Ese proyecto está valorado en 70 millones. ¿Hace cuánto? ¿Lo presentaron ustedes? Ahorita no se ha presentado, se presentó, pero teníamos un problema que no estábamos con la cédula jurídica, entonces estamos en ese proceso de sacar lo que es la cédula jurídica y después de eso ya se presentaría en el IMAS y sería para el presupuesto 2020. ¿El grupo se reúne cada mes? Cada mes hacemos las reuniones y es para generar recursos, como le digo, trabajo, nuevos ingresos a lo que es el distrito de Chaína, porque es un distrito, como ya yo le dije a usted, 100% casi agrícola, entonces no hay trabajo para las mujeres. Entonces, ese ha sido nuestro proyecto, darle trabajo a todas las mujeres, a una parte, y más ingresos a las familias. La asociación está conformada por 18 personas.